Zona Yo me pongo, me deflate, me sumise y pidoreche Yo me pongo media gata, mi sumisa y pido leche, pido leche, pido leche, pido leche, pido leche Yo me pongo media gata, mi sumisa y pido leche Yo te tiro a la cantina pa' que adentro me la eche Tú eres el tigre que a mí me gusta y quiero que me apeche Quiero que me ponga en cuatro y que me cupa to' la cara Los tigres como tú siempre a mí me dan mis para Me gusta como ah Y la nota se en campana Los tigres como tú siempre a mí me dan mis para Me gusta como ah Y la nota se en campana Pido leche Yo quiero leche Pa' gusta ta 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 Pido leche, pido leche, pido leche, pido leche, pido leche Yo me pongo media gata, me sumis y pido leche Yo me pongo media gata, me sumis y pido leche Yo me pongo media gata, me sumis y pido leche Pido leche, pido leche, pido leche Pido leche, pido leche 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 Deja el swap en la cocina, no dejo que hay una gota En 5 menos 1 tú te comes a chapota Tú eres el tigre mío, los otros no me dan nota A mí castígame, no me cojas penas, dale y amárrame Enrola los dos bates mientras yo busco los hogares Conmigo no te cojíba, lo hacemos en todos los lugares Solo como como sea, no espero que se te pare Pabu ta 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 Suna, dímalo, oye, da flow.